Buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy un intro un poco diferente estamos aquí en el monasterio de Montserrat y os voy a enseñar un poco aunque ya habéis visto que hoy vamos a hablar de llantas, vamos a ir a la fábrica de Bright pero nos hemos quedado a dormir aquí y quería enseñaros un poquito que pasada de sitio una cosa es cuando lo ves por la tele y otra cosa es venir aquí y ver estas maravillas así que os enseño un poquito y empezamos con la visita a la fábrica de Bright que va a ser muy muy interesante y vais a aprender cosas y vais a ver cosas que no sabéis sobre las llantas bueno pues ya vamos a empezar la visita y un montón de cosas y va a ser un vídeo muy técnico porque vamos a pedir a la gente de Bright que nos cuente un poco todo, también está Martín por aquí y como sé que os gustan mucho los datos técnicos vamos a contar cosas interesantes alguno que está viendo el vídeo dirá pues una fábrica de llantas, hacen un molde y llantas y ya está vamos a hablar de, estoy viendo por aquí, llantas de 10 pulgadas, de 2 piezas, de 3 piezas, mantenimiento como flexa una llanta, un montón de cosas, pero lo que no me enrollo más vamos a empezar con la explicación técnica, como habéis visto aquí nada más entrar tienen un poco un expositor, pero más que un expositor para que nos vayan contando cada llanta de qué sirve, a qué aplicación, qué nuevos modelos tienen, un poquito todo, así que yo creo que os va a resultar más que interesante estamos aquí con Nevandro que es el director comercial de Bright, muchas gracias porque no es fácil venir aquí de visita y es el que nos ha preparado un poco todo, nos va a hacer una pequeña introducción pero después irá entrando más gente, ya os iremos comentando cosas, pero yo lo que quiero es que nos vayas un poquito contando historia de todo lo que hacéis aquí de cada modelo, de cada llanta, de las aplicaciones que nosotros fabricamos es lo que te he comentado antes, nosotros fabricamos para todas las aplicaciones de motorsport, de competición, tanto de circuito, de tierra, 4x4 para los Formula Student, de todo, todo un poco nosotros tocamos y en todo tipo, me has dicho ahora, hasta en carbono ya estáis haciendo hasta en carbono, sí, sí, que es una llanta bastante ligera, estamos hablando de, por ejemplo, una llanta de 10, sí, llanta de 10, que llanta ahora os la enseñaremos, es solo para el Formula Student normalmente es para Formula Student, van con unos coches muy ligeros, estamos hablando de coches que pesan, no llegan a 200 kilos, 300 kilos o mejor entonces ahorrar un kilo y medio por llanta es mucho intenta ahorrar lo máximo que puedan, vale, tenemos llantas de aluminio pero lo que realmente todo el mundo busca, todos ellos están buscando es llanta más ligera, por lo tanto y por eso hemos desarrollado la llanta de carbono, una llanta de carbon fiber vale, pues vamos a empezar a ver las llantas, que es lo que estáis esperando Formula Student, esta en particular es en aluminio, vale, pero... 10 pulgadas 10 pulgadas, es una llanta de 10, normalmente los Formula Student siempre van con llantas de 10 es una llanta bastante ligera, estamos hablando de 2,5, 2,4 o 2,5 kilos, vale, pero hemos desarrollado porque siempre los Formula Student quieren ir a lo más ligero posible, también hemos desarrollado la misma llanta en carbon fiber, que estamos hablando de un kilo, acabo de comentar con el técnico que es un kilo, vale y después tenéis, por ejemplo, estábamos hablando antes con Jose, encima también tenéis dos piezas tenemos tres piezas, tenemos dos piezas, este por ejemplo es una llanta de tres piezas que fabricamos para los CM, para... bueno, aquí en España hay varios fabricantes de CM, estamos hablando de Filagoz, bueno, hay varios que fabrican coches de CM y nosotros les suministramos este tipo de llanta, que es bastante ligera también te vas a voluntar, pásate Martín antes estaba Martín por aquí, duelo Martín, buenos días oye, cuéntanos, bueno, cuéntanos los dos, porque sí que creo que hay mucha gente que no sabe el tema de que una llanta de tres piezas lleva mantenimiento, que no es como la llanta y se acaba sino que además nos está contando Evandro que vosotros, bueno, has visto los papelitos, las instrucciones de todo que nadie lee sí, las instrucciones que van en cada carta exacto, o sea, en una llanta de tres piezas, ¿qué pasa? que él tiene mantenimiento, hay que reapretar zonas, o no sé las instrucciones que llevan ellos sí, cada fabricante tiene su hoja de instrucciones, pero... pero por lo que no fallas es con repasar tornillería y sobre todo eso, siliconar la junta para evitar pérdidas que nos estaba contando anécdotas sí, no, normalmente, por ejemplo, para este tipo de llantas, que es la Formrace o las Tu-Race o semeráis, nosotros lo que decimos a los clientes es que cada carrera, después de cada carrera hacer una inspección visual de la llanta y después de cada X carrera, desmontar, limpiar, montar y ensiliconar otra vez es decir, hacer un mantenimiento de este tipo de llantas que no es un mantenimiento que puede tener otro tipo de llanta, por ejemplo, como las monólogas sí, porque el problema es que puedes tener pérdidas de ahí y pinchar y pinchar, exacto a ver, ¿qué es eso? ¿por qué ha dicho? lo conozco hace mucho, pero es una cosa que me parece muy curiosa porque yo es la primera vez que lo vi, lo vi con vosotros, como fabricante y este pequeño estrellado que montan, lo que hace es dar resistencia al lado de la llanta en la parte más delicada, porque fuera tenemos los palos que mantienen más o menos las circunferencias y, vamos, estoy convencido que es eficaz y no a día de hoy no se utilizaría y lleváis un montón de años estamos utilizando el ondulado este, de hecho fuimos los pioneros y ahora hay muchos fabricantes de llantas que lo utilizan pero ha tenido años detrás, por eso me parece interesante bueno, estamos aquí con Ricard, que es director técnico ya nos va a contar ya los que queréis saber bien, 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 exactamente para explicarnos un poquito diferentes materiales, que es forjado, porque nos ha dicho Evandro llanta forjada, pero porque es mejor cuando se utiliza así que lo que voy a hacer, le voy a dejar toda la cámara a él y que os explique realmente cosas muy interesantes los tipos de llanta que tendríamos el tipo más básico, sería una llanta de fundición de aluminio, ¿vale? una liación de aluminio-magnesio, ¿vale? que, pues, se fabrica mediante un molde ponemos aluminio caliente en un molde y sacamos la llanta la vez fuera, la mecanizamos, la pintamos y aquí tendrías el resultado, ¿vale? este sería el modelo más básico entonces, tema forjado ¿cómo funciona el forjado? el forjado se parte de una pieza de un cilindro de unos 250 milímetros se le aplica presión varias veces en varias fases hasta que obtenemos una pieza en bruto, como la que veis aquí, ¿vale? y de esta pieza teníamos que sacar lo que sería una llanta, es decir, torneamos el perfil que queremos y luego presamos, porque como veis aquí no tenemos ningún dibujo ¿vale? así como en fundición ya salían los brazos hechos, aquí no entonces, pues, es una llanta mucho más compleja de fabricar, ¿vale? ¿qué pasa? que aquí el material la dirección del gran del aluminio es óptima en todas las partes de la llanta, ¿vale? con eso conseguimos las propiedades mecánicas superiores a lo que es la llanta de la fundición y en consecuencia podemos fabricar una llanta mucho más ligera y más dura y más dura, correcto o sea, digamos que es una llanta que va a aguantar mucho peor el maltrato sin deformarse y encima pesa menos correcto ¿en qué aplicaciones? cuando vendéis una llanta forjada, ¿cuál es la aplicación competición? cuando se busca la ligereza máxima cuando se busca un performance que le llamo a nosotros, ¿vale? entonces, pues, aplicaciones GTs Trackdays coches de de alto standing para calle también lo utilizan y aplicaciones, pues bueno, pues por ejemplo la Fórmula E, utilizan también la llanta forjada vale, nosotros que siempre siempre hablamos en el canal de tema de peso pues una llanta por ejemplo 19x9 que más o menos una llanta normal que puede pesar aproximadamente una llanta de fundición unos 13 kilos, una cosa así y una forjada estaríamos unos 2 kilos por debajo claro, 2 kilos por debajo de peso suspendido es y multiplicado por las 4 y después quería comentarte un poco porque obviamente una llanta forjada por visto, nos estás comentando es una fabricación mucho más compleja es una llanta mucho más cara pero hay gente ahora que saca semi forjados ¿cómo va eso? para que la gente no la engañe ni que sepa realmente que se quiere forjado hay que pagar más hay unos, algunos fabricantes utilizan un concepto que llaman híbrido forjet, flow forjet mil milongas que no realmente forje es realmente una llanta cast ¿vale? que lo que hacen es funden la llanta y entonces, mediante unas rulinas estiran el aro interior ¿vale? esto es un método de fabricación muy válido, de hecho esta llanta es flow forming y consigues unas altas propiedades en la parte de la garganta interior de la llanta pero no las del forjado efectivamente es más ligera pero no llega a la ligera de una forjada y además esta parte de aquí no es forjada esto sale de un núcleo de fundición toda la parte exterior por lo tanto allá van forjada porque vende pero no es realmente una llanta o sea que a la hora de gastarse un dinero en una llanta es mejor enterarse bien y que ponga forjado y que te puedan decir que realmente tiene las propiedades de una llanta forjada y que sale toda mecanizada de un tealugo 100% forjado bueno jose, a ver, ahora vamos a hablar ya un poco de competición track days y cuando quieres cambiar una llanta primero, queriamos ver eso que hay en la mesa estos son los casquillos de acero ¿vale? ¿qué función tienen estos casquillos? pues realmente proteger el asiento de lo que sería la llanta ¿vale? en track days y en competición hacemos cambios de neumáticos constantes quitamos y ponemos llantas muchas veces y es muy importante proteger el asiento de la llanta que no se dañe porque realmente un asiento dañado de una llanta pues puede traer consecuencias nefastas es decir, dos curvas y perder una llanta entonces es muy importante proteger esta parte de la llanta nosotros lo que hacemos es la tecnología esta que utilizamos en competición también utilizarla para para el track days incluso llantas de calle proteger siempre el asiento vale, porque después veremos que la llanta es algo vivo algo que se mueve que flexa y que es muy importante que sea de buena calidad correcto, si, no todo es peso ¿vale? sino que también la llanta tiene que aguantar entonces pues en circuitos muchas veces vemos llantas agrietadas que muchas veces no es incluso un impacto sino que es un fallo de diseño la llanta no está bien diseñada no ha estado probada quizá al laboratorio y ahí vemos las consecuencias entonces Ricardo ¿por qué la gente cuando decide utilizar su coche para un uso deportivo para track days debe decantarse por utilizar llantas de primeras marcas de máxima calidad y no unas réplicas de marcas chinas que parecen iguales y que la única diferencia la gente cree que son un poquito más pesadas correcto ya no es solo el diseño es decir, es muy fácil coger una llanta sacar cuatro medidas la hago igual vale, sí igual muy bien el look es igual pero realmente el material utilizado es el mismo las propiedades mecánicas de este material es el mismo aquí es donde está la clave de todo exacto podemos hacer dos llantas iguales uno con un proceso de fabricación y un material otro con otro proceso de fabricación y otro material y una se rompa y la otra no exacto, es que yo he visto en Track Days gente que en mitad de una curva de repente los radios de la llanta se partían sin tener un impacto con nada y al final es metal que está muy próximo a zonas que cogen alta temperatura como son los frenos y esto tiene también ciclos térmicos el metal cuando lo calientas se enfría lo calientas se enfría se va debilitando hasta que puede acabar rompiendo si le equipas neumáticos slick que todavía los fuerzan más con suspensiones duras correcto es decir la llanta no es una pieza estática que metemos ahí metemos el neumático la ponemos en el coche y se queda aquí no, la llanta deforma presenta deformaciones incluso en circuito o sea luego veremos en el laboratorio como realmente puede llegar a deformar una llanta entonces está sometida a estos ciclos constantes y esto pues genera una fatiga de material que si las propiedades mecánicas no son las adecuadas pues puede conducir a roturas por eso tampoco se pueden poner llantas que tengan muy poquitos radios y muy finitos la mayoría de la gama que tenéis tienen muchos radios de gruesos ¿no? y supongo que es para esa durabilidad claro depende también del vehículo al que me han destinado claro yo no puedo diseñar una llanta para un Lotus como es en este caso y ponerlo en un coche de 4x4 pesado ¿vale? no, porque tendré problemas tiene una aplicación en función del peso del vehículo correcto de 5 kilos y medio apta para un Lotus un Lotus si nosotros la ponemos a un coche de 4x4 pues quizá no aguantaría exacto o quizá sí porque en este caso es forjado pero bueno lo que hay en llantas de competición pues que aquí abajo el brazo siempre está más reforzado que aquí arriba porque es realmente donde trabaja fuerte la llanta que veremos luego a las deformaciones bueno Ricardo he visto una cosa muy curiosa en esta llanta que es con una zona estriada donde apoyaría el flanco del neumático explícanos ¿para qué sirve por favor? correcto este es un sistema que le llamamos la antirotación ¿vale? ¿qué función tiene? que el neumático no gire respecto a la llanta ¿qué nos encontramos? que en coches de altas prestaciones por ejemplo que llevan mucho neumático atrás pues tienen una tracción muy elevada ¿vale? entonces ¿qué pasa a veces? pues que gira el neumático es tan elevada la tracción que gira el neumático respecto a la llanta y lo que conseguimos aquí es que no deslice uno respecto a otro yo eso lo he visto porque además como se montan con jabón también pues en coches muy potentes de 500 caballos he visto muchas veces que hay gente que marca con un rotulador correcto el neumático con la llanta y se ve como se ha girado correcto cuando lo has exigido es una manera muy fácil de ver si tienes estas pérdidas que es marcar neumático y llanta echas tres vueltas vuelves a mirar y entonces pues ves realmente si ha deslizado o no seguiremos descubriendo más secretos ahora bueno ricard otro consejo importante que la gente debe saber a la hora de pintar una llanta correcto que pasa muy importante el plano de apoyo de la llanta que es esta parte de aquí donde apoya con el vehículo no debe contener pintura vale como os hablaba antes también lo siento es muy importante pero también es importante el plano de apoyo limpio de pintura y sin imperfecciones que puedan quedarse entre el plano de apoyo y lo que sería la llanta que podría pasar en caso de que alguien lo haya pintado que podría pasar pues lo que hablábamos antes la pintura se desprende tiene un grueso y esto no apoya bien al no apoyar bien la tornillería trabaja mal hacemos un par de curvas y perdemos la llanta se quedaría como suelta correcto trabajaría suelta hasta que la tornillería pues no aguantaría realmente apoyado sobre pintura no apoyado metal con metal correcto aquí está el problema y entonces pues la acabaríamos perdiendo en tres curvas aquí es menos peligroso lo único que podría pasar es que no entre la llanta en el coche sí pero tampoco conviene tampoco conviene lo que interesa es tener la llanta bien centrada en el vehículo para que no genere vibraciones exacto más de uno se está agarrando la cabeza ya os lo digo me ha dicho madre mía si le sirve alguno pues ya ha tenido sentido el vídeo y si ya quieres redondear todo una capa de pintura aquí interfiere en la transmisión térmica de los frenos a la llanta que es otra de las misiones de una llanta también comerse parte de la temperatura del disco bueno explícanos aquí es donde se diseña toda la llanta en sí correcto aquí como veréis pues tenemos planteado lo que sería la llanta con este par de líneas veis una línea verde y una línea roja en este caso pues estas son las pinzas de un BMW X5 ¿vale? G5 el modelo G5 entonces lo primero que tenemos que mirar es que realmente no hay interferencia en el perfil una llanta es una fiesta de revolución entonces no es muy fácil trabajar en dos dimensiones aquí tenemos el perfil de delante en verde no sé si se ve muy bien y el perfil de atrás en rojo lo primero sería verificar que no hay ningún problema en pinza tanto por diámetro como que sobresalga de lo que sería el pano de apoyo y no toquen los radios de la llanta he visto por ahí una homologación TUF que es necesaria para si bueno en este caso bueno la información nos viene dada por ejemplo por el TUF en esta plantilla de frenos ¿vale? y a partir de aquí pues escoger el offset correcto para el vehículo y adaptar lo que sería el diseño base de la llanta para que sea funcional pues en este vehículo vale de lo que hablábamos antes de llantas a medida para un cliente correcto pues una solución para un cliente que tiene unas pinzas especiales montadas en un vehículo totalmente prototipo que no tengamos información nosotros le podemos mandar lo que es el perfil interior de la llanta ¿vale? este perfil se lo puede escalar pegar en un cartón recortar y probar directamente en el vehículo si pasa o no pasa o tiene interferencia claro y así no hay problema de que le enviéis unas llantas que no le sirvan para nada correcto entonces también tiene que haber un clearance tiene que haber una tolerancia respecto a la pinza de freno entonces nosotros recomendamos unos 3 milímetros entonces a partir de aquí el cliente va a ver si tiene esta tolerancia es que las pinzas se pueden ensuciar con barro correcto con goma un trocito de piedra claro y enseguida se marcan correcto correcto bueno vamos a ver para que veáis hasta el nivel de personalización que se puede hacer esto nosotros estábamos mirando al grupo de gt4 para bajar la llanta 20 a 19 a 18 y el problema que tienes es que muchas veces tienes pinza de freno muy grande y no entra pero fijaros que que tipo de trabajo hacen aquí en Bright para poder meter todas las llantas y todos los neumáticos en una pinza más grande la gente quiere bajar a 19 y dicen no entra no entra claro en cuestión aquí en este caso encontramos una pinza que el diámetro era muy grande entonces aquí tuvimos que diseñar la llanta en cuestión para salvar el diámetro de la pinza como se puede observar aquí la garganta el aro remonta hacia arriba para coger el diámetro máximo y vuelve a bajar para que aquí te quepa la pinza del coche en cuestión y tener esos que nos habéis dicho tres milímetros de tolerancia de tolerancia correcto o sea que lo hacéis tan a medida que se puede hacer absolutamente dentro de unos márgenes casi todo para poder poner la llanta a la medida del coche que quieras correcto ajustado máximo con la información que tenemos de las pinzas lo podemos ajustar todo al máximo y optimizamos el diseño para que quede todo con la tolerancia necesaria porque normalmente el diseño normal habéis dicho que sería así verdad en una llanta aquí el diámetro va perdiendo a medida que va acercándose al exterior y en este caso como veis es una parte cilíndrica remonta hacia arriba para coger el diámetro máximo en la zona de la garganta y después tiene que bajar para conseguir este espacio de aquí que es donde queda el talón del neumático y después sube en esta zona de aquí para talonar pero no te puedes pasar tampoco tampoco no nos podemos pasar porque si no el neumático no podría arrastrarse y subir el talón en su bed sheet correspondiente bueno y una vez que hemos visto que antes lo que habíamos visto antes y está ya todo diseñado y dice bueno pero después de eso se pasa aquí esto que es? es un programa donde realmente vemos cómo trabaja la llanta es decir si podrá aguantar los esfuerzos o no que se verá sometida luego o cuando la montes en el coche entonces aquí pues lo comentamos antes como veis la parte inferior del brazo veis los colores así un poco más amarillos que es donde realmente trabaja más la llanta donde más sufre en estas condiciones de carga que veis aquí si giramos la llanta se verá por detrás se verá por detrás y también veremos que la parte baja es donde realmente trabaja y donde como podéis comprobarse muy claro que es donde hay más sección donde hay más material por eso es lo que hablábamos antes si no es de buena calidad donde va a partir es por ahí tiene muchos números desde que parto por ahí vale y una vez que ya veis aquí que esto va a aguantar ¿qué hacéis? bueno pues entonces a laboratorio o sea aquí lo que hacemos es una comprobación previa de que todo va a funcionar bien pero donde sabemos si funcionará o no 100% es en el laboratorio que veremos ahora vamos para allá bueno esto creo que para los que no os hacéis aún idea del tema de la llanta forjada esto es como es en bruto correcto o sea esto es lo que vosotros tenéis un segundo ahora va a pasar otra vez si sin problema y eso es como queda o sea vosotros tenéis un bloque correcto que en primera en primer momento queda así vale con el ET y demás pero después ya con una máquina lo que vais haciendo es haciendo toda la forma de la llanta en un centro de mecanizado pues podéis ver que estas serían las operaciones que iremos realizando para que luego pues tengamos el diseño final y este es el programa que va a a la frenzadora correcto aquí tenemos los programas de mecanizador madre mía mirad daros cuenta que esto viene que es todo una pieza bueno que esto en principio es una pieza enorme que ha llegado a este punto pero después ya van haciendo todo esto para que veáis que esto no es un trabajo rápido sino que lleva mucho 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 tiempo ¿cuánto podéis tardar en hacer una llanta? a ver pues todo el proceso claro solo el programa de mecanizado este pues lleva unas unas 5 o 10 horas tranquilamente de pensarlo para que luego optimizarlo para que luego en máquina sea sea lo más rápido posible pero en máquina una llanta de estas pues podemos estar unas 6 horas tranquilamente mecanizando vale pero esto antes es un bloque de aluminio que ha habido que trabajar correcto se ha habido de tornear antes y porjar primero comprimir todo el aluminio si una vez comprimido lo torneas correcto y ahora lo presas y ahora lo presas o sea ya un trabajo que esta gente no se piensa que esto es una llanta que se hacen en 2 horas correcto pues ya aquí estamos ya en el como nos han dicho los chicos el cuarto de tortura ¿cuándo vas? esto que es? a ver aquí tenemos una llanta la cual está fijada por el aro interior ¿vale? y le aplicamos un par ¿vale? pero no nos quedamos aquí este par lo que hacemos es que va girando ¿vale? va dando vueltas entonces lo que miramos aquí realmente es que los brazos de la llanta aguanten no se si ve bien pero la llanta va haciendo esto está completamente rígido esto no vibra nada y como veis aquí hay mucha vibración solo está trabajando la parte central de lo que sería la llanta ¿vale? entonces aquí podemos evaluar realmente si este diseño es válido o no para aguantar la carga solicitada bueno aquí hacéis un montón de pruebas a las llantas antes de sacarlas al mercado y ya está ven para acá que desde aquí se ve mejor correcto esto es un golpe importante aquí esto es la máquina de impacto el peor golpe que se le puede dar a una llanta es un impacto axial ¿vale? y con esta hora os daremos una demostración para que veáis la magnitud del impacto más o menos ¿qué potencia ha tenido eso? a ver esto es una llanta de 4x4 es un golpe de gran manito ¿vale? aquí estaríamos hablando de unos 1200 kilos de una cosa así directamente sobre llanta ¿vale? los fabricantes lo que hacen es poner neumático porque la normativa así lo dice pero nosotros lo que hacemos es impactar directamente sobre la llanta ¿vale? es decir aquí el neumático no absorbe nada y así vemos directamente pues que cuál es el resultado tiene quedado dañado pero no parece si ha quedado dañado pero para seguir compitiendo y demás cero problema o sea sobre todo podemos ver aquí en la parte de dentro nada sí ha sido pintura y bueno y poco más sí 1200 kilos esta llanta ha deformado si ahora medimos pues hay unos 3 milímetros seguro 4 milímetros de esta zona donde estaba de origen es decir ha deformado se ha deformado un poco pero vamos a ver esto que es una llanta de competición para seguir compitiendo hasta llegar a la próxima por ejemplo esto en un Dakar el próximo se sigue y ya después ya se cambia como mucho igual no teníamos un poco de vibración pero seguimos una pregunta como hablábamos antes la llanta en circuito sufre pero claro en rally sufre más pero en el Dakar que hay piedras que hay de todo un equipo normal ¿cuántos juegos de llantas lleva? bueno tiene que llevar varios depende del presupuesto pero está claro que llevan 4 o 5 juegos tranquilamente por coche mínimo en plan económico sí bueno eso de antes que habéis visto es el digamos como el de ahí al fondo es el homologado que hace falta para que las llantas pasen digamos una calidad pero me cuentas que este este es el vuestro este es el del maltrato de verdad ¿cómo funciona esto? esto es un péndulo que pesa 50 kilos ¿vale? entonces ¿qué hacemos? lo levantamos 90 grados y dejamos que la gravedad fluya ¿vale? y esto genera un impacto y como veis aquí pues tiene una deformación sí esta llanta sí que ya está no es como la otra esta está para cambiar entonces tenemos dos punzones uno que sería un impacto más plano sí que simularía un impacto a través de neumático más distribuido y un impacto puntual que sería para aquí más pequeño que sería este que veis aquí que sería más un impacto de una piedra directamente sobre la pestaña de la llanta que es más puntual y entonces esto lo hacemos tanto en la pestaña exterior como en la pestaña interior aquí veis un impacto lo ideal es que la llanta deforme y no rompa ¿vale? que dices para poder seguir hasta la asistencia que aguante y aunque va a vibrar y va a tener problemas que no tenga pérdidas de aire que no rompa y poder seguir hasta la asistencia donde la cambian por otra correcto aquí entra en función pues lo que serían las propiedades mecánicas del material el alargamiento el límite elástico aquí vemos una llanta si no tiene alargamiento pues que pasa pues que se agrieta un impacto así pues la llanta se agrieta entonces claro si la llanta se agrieta pues ya no llegamos al final del tramo porque perdemos aire y tenemos que cambiar y bueno ya entras todo en el circuito esto con una llanta china partiría los radios seguros correcto el resultado sería desastroso bueno a una llanta china a una llanta de baja calidad que habrá llantas chinas de buena calidad una llanta low cost correcto por eso también es muy importante depende de la aplicación que no haya mucho espacio entre radios porque si aquí hubiera todo esto libre pues esto hubiera deformado más antes hablamos de eso nos habías dicho en circuito sí que puede haber menos radio y más espacio correcto es la luz que hay entre los dos brazos vale si por mala suerte pegamos un impacto entre dos radios cuando más grande es la distancia más grande es la deformación entonces pues para llantas de 4x4 para llantas de rally de tierra lo normal es utilizar un diseño con más radios y menos distancia y luego os voy a contar una cosa muy curiosa que nos pasó en 2009 en la clio cap con las llantas que utilizábamos ahhh ahhh os voy a pasar vale os voy a contar una cosa muy curiosa que nos pasó en 2009 en la clio cap que empezamos a tener vibraciones en el vehículo a mitad de temporada y revisamos todos los componentes y era un campeonato en el que no se equilibraban los neumáticos entonces nunca pasábamos las llantas por máquina de equilibrado te montaban neumáticos e ibas al coche entonces teníamos vibraciones todo el rato y poníamos cuatro ruedas nuevas y el coche vibraba poníamos cuatro ruedas nuevas en otro juego de llantas y el coche vibraba revisamos cambios nos volvimos locos y el dineral que se me fue tuve que vender hasta mi Aprilia RS 2,5 para pagar revisiones del clio y que dejase de vibrar y de repente un día pues dijimos vamos a llevar las llantas todas a una máquina de equilibrado y vimos que de coger pianos y al no ser a lo mejor un material pues como este teníamos todos los aros interiores doblados y toda la vibración era porque aunque yo pusiera otro juego de llantas todas las llantas se les había deformado el aro interior es lo que decíamos antes una llanta es un consumible y realmente hay que verificar su estado de vez en cuando además se lo utilizamos en competición en track days entonces es importante mirar pues que no presente daños porque igual montada con el neumático se ve la llanta muy bien pero realmente igual tiene algún impacto esta llanta se podría montar en un vehículo quizás sí pero generaría vibraciones esta llanta ya no sería válida quizás para la utilizar vaya más triste esta mira están bocados vosotros en el nacional ¿cuántos pocos de llantas usabais por temporada? normalmente las renovábamos y teníamos 24 llantas y pocos y se renovaba todos los años intentábamos que sí para que veáis que las llantas como dicen es un consumible 24 y teníamos reposición según íbamos rompiendo una en una vale para acabar los test contadme esto que hay aquí ¿qué es? esto es un ensayo de rodadura lo que hacemos es cogemos la llanta remontamos un neumático y lo ponemos a rodar vale esto lo ponemos ahora en marcha va a 90 km por hora y lo que hacemos es simular toda la vida de una llanta vale lo que lo simulamos en 2.000 km entonces ¿cómo simulamos la vida completa de una llanta en 2.000 km? pues aplicando 2,5 veces el peso para el cual está diseñada esta llanta vale como veréis el neumático queda muy aplastado un neumático nos dura aproximadamente un tercio del ensayo lo tenemos que cambiar pero la llanta nos aguanta los 2.000 km estos si aguanta los 2.000 km estos estamos simulando prácticamente una vida útil de una llanta de unos 500.000 km es decir esta llanta no romperá nunca debido a las cargas aplicadas perfecto pues vamos a ver cómo funciona esto bueno os vamos a enseñar perdonad el ruido pero es que estamos en una fábrica y es lo que hay os vamos a enseñar cómo de esto de aquí paso número 1 bueno después le preguntaremos cómo consigue pasar de aquí aquí que esto es muy interesante pero ahora os voy a enseñar cómo se pasa de aquí aquí en esta máquina que hay ahí al fondo bueno mirad que interesante siempre el equipo hard de fórmula 1 pues ya sabéis de dónde sacan el dinero de estas máquinas de aquí vale no os puedo enseñar mucho lo que hay dentro porque claro es tecnología de Bright que no quieren que vea la competencia normal porque así hacen las llantas para que veáis estos estos centros estos tornos gigantes son Haas y ahora vamos a ver cómo van haciendo las llantas de lo que os he enseñado antes es como la meten en la máquina vamos a ver cómo funciona y cómo sale bueno pues aquí tenemos ya la máquina funcionando la llanta que os he enseñado antes ahí dentro que están trabajando en ella y para que os hagáis una idea esto es el trabajo terminado digamos sería el paso 3 para fabricar una llanta que después os enseñaré cuál es el siguiente paso pero aquí ya queda con bastante más forma de lo que es una llanta en sí lista para pasar a la máquina que ahora veréis donde hace los agujeros y tiene la forma que vamos a ver bueno vamos a ver que eso yo creo que lo más sorprendente de todo lo que he visto o sea que las llantas empiezan de un cilindro así correcto en diferentes fases se va aplicando presión vale sería el cilindro tal cual vale entonces esto podría ser una fase intermedia vale aquí veis que ya estoy aquí empiece a tener un poco de forma de llanta vale aquí vemos pues como está deformado esto lo que habéis hecho es meterle presión correcto en varias fases vale hasta llegar aquí entonces aquí lo que vemos es un paso intermedio para que hagáis un poco la idea y el cambio de aquí a aquí es muy brusco pero esto se hace en diferentes fases aquí es una fase intermedia aquí como veis esto ya tiene un poco más de forma de llanta vale y luego de aquí ya pasaríamos a lo que sería la llanta completa no sé a mí de todo lo que he visto me parece increíble que de un cilindro como este a base de presión y de trabajo pase en un punto intermedio a hacer algo como esto para que al final vale esto un poquito más grande un poquito más pequeño dependiendo el tamaño de la llanta y demás recordar estos son los forjados vale pase a esto que al final es de eso de ahí acabe siendo esto me parece increíble para que os pregunte porque yo me sigo sorprendido de esto me has dicho que el aluminio se calienta a 450 grados a 450 grados ten en cuenta que el aluminio funde a 575 o sea estamos ahí llevando al aluminio casi casi al límite al límite vale se vuelve más blando con lo cual después con una prensa de 12.000 toneladas pues de ahí podemos ir dibujando y transformando y transformando hasta la llanta completa bueno y uno de los secretos estas olvidaros de lo que habéis visto antes estas son de fundición has visto como cuando hacéis un flan pues eso que hay un molde y echáis todo pues esto se hace así pero el truco de Bright vale porque pueden hacer todo a medida porque tú tienes esta llanta y tú dices pues mira la quiero 500 veis pues después lo acaban aquí y fijaros aquí detrás que la gente pregunta que es el ET si queréis saber que es el ET es esto más ET o menos ET ve Martín que la gente siempre se equivoca más ET que es hacia afuera o hacia adentro es hacia adentro el ET que es la distancia desde el centro de la garganta de la llanta si al plano donde apoya el buque entonces a mayor ET quiere decir que tengo más desplazado el centro que ella y la llanta va para adentro o sea si tiene un ET cero sería justo en el medio ET cero sería la casi ninguna llanta allí tiene ET cero es raro y estas llantas también aparte de poder llevar 4 o 5 tornillos si también podrían ser monotuerca si por eso entonces decís queréis más ET queréis menos ET queréis 500 o que sean 4 o 110 lo que sea o monotuerca pues simplemente aquí está la base lo que hace es se mete es la máquina que os vuelvo a decir mirad que es de Haas y ya os pone la llanta como queréis y ya se ya se acaba así que este por ejemplo veis tiene un ET diferente esto es todo personalizado que es lo bueno que tiene Bright que otras marcas no tienen que es que tú puedes elegir el ET que quieres para la llanta y el ancho y demás y después os preguntaréis pues como lo hacen pues nada aquí máquina de mecanizado lo que está haciendo es haciendo los taladros para las medidas para el coche que sean os vuelvo a decir veis como está la llanta que no tiene absolutamente nada se mete en la máquina y vamos a ver por aquí aquí ya está la llanta acabada aquí para poderla poner en el vehículo que le toque veis todo muy moderno pero a la vez muy artesanal mira mira ya está está Martín aquí mira estás contento eh como te gusta esto ahora estamos en la zona de pintado como habéis visto pues las llantas ya que se pintan a mano una a una o sea que tiene un trabajo artesanal pues mirad aquí diferentes colores y aquí es donde pintan las llantas nos están diciendo que al llevar desodorante colonia y demás tenemos que salir porque si no podemos ya dañar a las llantas bueno pues aquí las pintan del color que vosotros queráis bueno pues como nos estaban diciendo ahí es personalizado 100% vale después tiradas más grandes obviamente llantas de otro tipo que ahora hablaremos de los precios se pintan digamos más a granel pero esas es que es una por una y se puede personalizar pues todo el ET la tornillería el color incluso la forma de la llanta todo lo que se os ocurra que queráis hacer obviamente obviamente es mucho más caro si queréis una llanta única y solo para vosotros pero se puede hacer bueno mirad que os parece este color a mi me parece una pasada dice que ahora está muy de moda para el tema de preparación de 4x4 o tema de mucha gente está preparando furgonetas tipo camper y demás pero mirad el color es que os parece a mi me parece un color brutal os vuelvo a enseñar esto pues yo es que hay cosas que estoy alucinando el sistema el bedlock esta que tienen aquí bueno vamos a empezar por el sistema B esto es una llanta que se utiliza me has dicho sobre todo para 4x4 y arena correcto que la gente va muy baja de presión correcto a cuanto van de presión estas ruedas nosotros garantizamos que con este sistema con un kilo no desllanta no desllanta es un sistema que aquí tenemos varios sistemas en el mismo bedlock B que llamamos una es el grafilado para que no se gire la rueda para que no se gire la rueda aquí nos faltaría con estos agujeritos que hay aquí montar unos tornilitos que se clavan en lo que es el talón del neumático con acabado con una punta vale que también ayudan por una parte a que gire el neumático y por otra parte también ayudan a que el neumático salga de aquí lo que llamamos el asiento del talón vale el talón pues ahí entonces es muy difícil que salga de hecho aquí hay un mecanizado que lo que hacemos nosotros es un mecanizado especial aquí que llamamos un mecanizado de ángulo recto que evita que se mueva el talón pues mirar estas son pues me está diciendo que se utiliza mucho en emiratos árabes sobre todo para arena un kilo de presión que poquito y este escuchar ver bedlock system B pero vamos a la que es el top que mirar el trabajo que tiene porque tienes que montar el neumático montas el neumático y queda aquí aprisionado una vez que montas el neumático esto se monta después o sea digamos que esto iría así montas el neumático después de montar el neumático le pones el sistema la verdad que es una locura que en la arena puedan ir a un kilo de presión y no de llante que es lo que consiguen con este sistema hora de hablar con Evandro que ya estamos acabando de dinero bueno y realmente cuánto cuestan estas llantas entonces vamos a poner una medida medio normal 18 por 8 del sabor muy normal entonces una llanta normal que no es forjada que como hemos dicho es de fundición más o menos que puede costar una llanta forjada no vamos por las más más baratas si no se nos asustan empezamos por las de fundición si una llanta de fundición estamos hablando de unos 8-18 estamos hablando de entre 200-250 euros por llanta o sea dependiendo un poco de que entre 800 y 1000 euros tienes un juego de llantas perfectamente perfectamente esto de los modelos estamos hablando de las llantas de fundición una full race a por ejemplo así que tenéis un montón aquí debajo tenéis la web si queréis cotillear pues cotilleáis los modelos porque hay montón aparte también de las de fundición también tenemos otro tipo de modelo que es las de también de fundición pero la técnica o de fabricación es diferente llamamos las llantas flow forming las llantas flow forming nos permite bajar un poco el peso mantener la resistencia de la llanta vale no es tan cara en relación a una llanta forjada pero es eso que digo más o menos estamos hablando a lo mejor unos 50-60 euros 70 euros más cara que una una full race pues lo que hemos dicho entre pues eso unas 800 otras mil entre 800 y 1200 exacto forjadas tenéis dos tipos estas son las buenas estas son las estas son las esto no es por es que hay que llantas más bonitas no esto ya es cuando realmente necesitas una llanta que aguante esto es cuando el cliente ya la persona o el cliente ya quiere ya va a buscar performance ya va a buscar una llanta con unas características como ya hemos explicado antes bastante más buenas es decir estas de aquí abajo vamos a ver estas de aquí que es vale estas hemos dicho que estas sí que son motor sport motor sport esto se puede poner para calle pero esto lo utiliza la gente que corre exacto porque tienen una mayor resistencia porque están pensadas más para el maltrato de las carreras exacto que puede bajas el peso sube la resistencia sube el performance que puede costar una llanta de estas en 18x8 aproximadamente esta 8x18 forzada de esta característica de motor sport si estamos hablando unos 900 euros por llanta más o menos vale un poquito menos de 4000 o un hockey exacto vale pero tenéis estas de aquí que esto digamos que es lo que está pensado un poquito más por ejemplo tienes un coche de altas prestaciones un M de BMW un S o un RS de Audi o un AMG o un Porsche o por ejemplo también puede ser un Golf R 300 o algo así que es una llanta pensada realmente para bajar el peso de la llanta subir prestaciones si a ver volvemos a decir te quieres gastar el dinero te lo puedes gastar pero esto lo bueno es para la gente que realmente utilicen pista o que hagas conducción muy deportiva que es donde le saca el plus efectivamente que valen estas estas teóricamente tendrían que ser si yo creo más caras que las las anteriores las forjadas pero como que estamos haciendo también es un producto nuevo es un producto que estamos empezando estamos hablando que una estas no tenemos en 18 si empezamos en 19 perfecto por la característica de los coches el tipo de coches que van empezamos empezamos en 19 una no una 8 y medio 19 estamos hablando puede que un set de juego una llanta te puede costar unos 700 750 euros cada una estamos hablando has visto que es una llanta con más trabajo es más trabajo y más barata y más barata aprovechar que después seguro que sube así que es lo que digo es estamos la nueva gama es la nueva línea de llantas que estamos haciendo perfecto pues bueno chicos primero agradecer a toda la gente de Brave porque como siempre le hemos dado un coñazo enorme hemos ido para arriba para abajo nos han enseñado todo no sé a vosotros qué os ha parecido a mí me ha encantado venir si os ha gustado el vídeo es porque estáis aquí aún así que no seáis rácanos dejar un comentario dejar un like y suscribiros hombre suscribiros que no cuesta nada ya apoyáis un poco al canal que nosotros estamos aquí todo el día bueno ahí está jose y otro el teléfono todo el día mira si os pongo que suscribiros al canal que espero que os haya gustado el vídeo que espero que os haya dado mucha información que creo que no sabíais de las llantas que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias un saludito gas